Y no me valoraste, chiquilla, échale mi gandito Me dejaste con mis cerminopales, ordenándome mis vagas y costales Te fuiste con tu güey, porque no me valoraste No tuviste apreciar lo que te daba, y cambiaste mi cariño por ser gata Tuve que salirle al toro con mi suerte, me he perdido en el alto y mil mujeres Y el dolor yo lo empeñé, por unos cantos fraceres Con mi culpa fue perdido como un loco, pero me fui reponiendo poco a poco Me contaron que te tienen, que te tienen de su gata Y rodeada de chiquillos, y ya no tienes ni plata Pero ahí está lo que querías, eso era lo que soñabas Y tu viejo ni te quiere, ni te pela, ni te tiene de su gata Pues te dije que te vinieras conmigo La verdad que me volví todo un desastre Me enseñaron a olvidar y a perdonarte Y la suerte me cambió, y sacé todo el coraje A pesar que no encontraba la salida, y ya ves como hay sorpresas en la vida Pues yo estoy acá en mi cerro y en mis nopales Disfrutando de mi rancho y mis corrales Y ahora tengo un nuevo amor, le puse su castillo Porque el castillo es digno de una reina Y la gata ahora tiene su condena Me contaron que te tienen, que te tienen de su gata Y rodeada de chiquillos, y ya no tienes ni plata Pero ahí está lo que querías, eso era lo que soñabas Y tu viejo ni te quiere, ni te pela, ni te tiene de su gata Y tu viejo ni te quiere, ni te pela, ni te tiene de su gata